Pero quiero hablar de algunas cositas impulantes de lo que ocurre hoy. Agradezco a ustedes, maestros y maestras que están presentes, a la doctora Nazario por darle forma y por ejecutar aquellas iniciativas de secretario que hemos querido impulsar como parte de esta transformación de la agencia. Quiero explicar brevemente por qué este proyecto. Primero, es un proyecto que se manda, quizás usted dirá, esto no hay que hablar mucho, esto es bien sencillo explicarlo, el maestro partó, pues el mismo maestro no lo hace. Y sabe, una oración no puede decir que es un maestro sustituto, es una palabra de eso, ¿verdad? Un maestro que sustituye a otro maestro a los Estados Unidos. Pero vamos allá de eso. Y ahí pone para cada uno de ustedes los que están aquí, maestros y directores, que entiendan lo que voy a mencionar. Por muchos años, no solamente ahora, ni en esta administración, por muchos años, administraciones, estas administraciones han tratado de resolver viejos problemas del sistema o antiguos retos, con proyectos e iniciativas, programas, que buscan aprender ese problema. En el caso de maestros siempre presentes, buscamos aprender un asunto que los directores de escuela, que están aquí, quizás son los que más podrían evidenciar o hablar, de cuánto quizás dolor de cabeza nos desresta a nosotros en la escuela, el ausentismo de maestros o maestras o de maestros, o siempre por la razón que sea. Y el no tener un recurso disponible, sea justificado o no, un recurso disponible que esté para sufrir esa necesidad. Esto no es un empleo más. Además, este proyecto no es para llenar una estadística de 358 maestros que no tenían empleo y ahora tienen empleo. Eso no es. Tampoco es un programa para que el departamento diga, ¡Ay, qué lindo, tiene un programa bonito, que quede ver esto! Este es un programa para atender una necesidad de aprovechamiento académico. Este es uno de los proyectos que yo no lo veo, insisto, como un proyecto para sustituir espacios en la salud de plaza. Es un proyecto para incrementar la pobreza no está dando. En la medida que tengamos mejores escuelas, tendremos un mejor país.